Me pongo de rodillas Me pongo de rodillas a buscarte Y siento una mano que me ha acariciado Y siento tu presencia, Padre mío Sé que tú me estás visitando Me pongo de rodillas a buscarte Siento una mano que me ha acariciado Y siento tu presencia, Padre mío Yo sé que Dios me está visitando Aclamale, para que pueda ser salvo Aclamale, pues Dios te quiere tener Aclamale, para que pueda ser salvo Aclamale, pues Dios te quiere tener Me pongo de rodillas a buscarte Y siento tus manos que me ha acariciado Y siento tu presencia, Padre mío Esa presencia que me ha acariciado Me pongo de rodillas a buscarte Y siento una mano que me ha acariciado Y siento tu presencia, Padre mío Yo siento tu presencia, Padre mío Yo siento que tú a mí me estás visitando Aclamale, para que pueda ser salvo Aclamale, pues Dios te quiere tener Aclamale, para que pueda ser salvo Aclamale, pues te marchas tú con él Aclamale, ya aclamale, pues Dios te quiere tener Aclamale, pues te marchas tú con él Aclamale, pues te marchas tú con él